Me acortemosle a ese amigo que van a formar ustedes. Ustedes que color son? Ustedes? 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 Y así formamos la bandera de? ¡Aloria! Ah, ¿de dónde? De Martín. Ah, de Martín. ¿De cuál pueblo? Martín. ¿Y cuál es el pueblo más lindo del mundo? De Martín. Martín. ¿Y por qué es que lo llaman Martín? ¿Quién le puso ese nombre? Martín. Clara? Clara. Clara Echeverry. ¿Y cómo se llamaba la esposa de Clara Echeverry? Clara Echeverry. Linda Echeverry. Clara. Ah, vea, y eso es una carrera. ¿Cómo se llama eso? Carrera. ¿Y quién trazo estas carreras? No. El padre de José María. ¿El padre qué? El padre José María. Muy bien. ¡Vámonos! ¡Despacio, miren! ¡Despacio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!